Por acá estamos listos ya con nuestra queridísima Nitzia Góndola, que se encuentra con nosotros en esta mañana. Nitzia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Encantada siempre de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Un placer. Oye, al principio del programa, Sarita, hablábamos del cuidado que tenemos que tener ahora cuando salimos a la calle. Y de repente somos abordados por, como le digo yo, los Lola. Claro, claro, totalmente. Y como mencionabas, Gaby, hay que tener, pues, hay que estar siempre con esas alertas para saber cómo defendernos de los ladrones. Y además es un tema bastante importante y que nos encanta, pues, que los traigas hoy día a este programa y que podamos estar claros de qué tanto podemos defendernos de los ladrones, mi reina. Exacto. Defendernos y tener claro de no pasar a cometer un delito. Porque a veces confundimos lo que es una legítima defensa por un determinado hecho, que estamos siendo prácticamente amenazados. y por ese querer defendernos podemos caer en un delito. Y eso lo tenemos que tener claro. Está la parte de lesiones personales, hasta homicidios. Han llegado a ocurrir por tratar de defendernos de una persona o de un agresor. Claro, pero mira, específicamente yo diría que más allá de eso también está nuestra vida. Porque conozco muchos casos, o sea, de personas conocidas también, valga la redundancia, en donde, porque precisamente han querido evitar que el momento llegue algo drástico, pierden la vida y dejan una familia, dejan un niño. Entonces, en ese momento de tú saber qué hacer, porque también es una angustia entre sí, si, bueno, hago algo para no morir, para no perder la vida en ese momento, porque está en manos de otra persona. Exacto, y eso es lo que debemos tener muy en cuenta cuando nosotros somos abordados o amenazados y sentimos que nuestra vida está en peligro. Ahí tenemos que saber hasta dónde podemos llegar o debemos llegar para repeler esa acción que nos tiene prácticamente amenazados. Tenemos que sentir un peligro inminente que nuestra vida, o sea, nuestra vida o nuestros bienes y familiares pueden estar en peligro y allí es donde vamos a tratar de repeler la acción de esa otra persona con una acción parecida o en el mismo nivel de la agresión que estamos recibiendo. Si hay una persona que nos está amenazando, pero solamente de palabra, no podemos agredirlo o contrarrestar esa medida o esa acción con un arma, con un arma de fuego, porque lo que vamos a ocasionarle es la muerte a esa persona y esto sí está tipificado como delito. Y no es lo que necesariamente tenías que hacer para repeler la acción. Tenemos que estar como al nivel y a veces es algo que no se entiende y las personas dicen, pero, o sea, sentí mi vida en peligro. Exacto. Y no voy a ponerme a pensar, ¿qué hago? Ah, es que él viene con un palo y lo voy a pagar con un palo. Claro, totalmente. O viene con un cuchillo y voy a buscar un cuchillo. A veces no tenemos tiempo ni siquiera de razonar por el temor en el que nos encontremos, pero para poder, porque lo que sería la legítima defensa sería algo como un atenuante o un eximente de culpabilidad y ahí tenemos que estar claros y pendientes de qué es lo que vamos a hacer para poder repeler esa acción. Ahora, ¿esto cómo cae en consecuencia familiar como era lo que tú mencionabas? Es decir, decías que los familiares pueden salir perjudicados y demás. ¿Hasta qué punto? ¿Qué puede pasar entonces si no cumplimos con eso? Exacto. Bueno, pueden quedar detenidos, investigados por un delito. Sin ser el agresor. Sin ser el agresor. Personas que llegan a nuestra casa con ese fin de robar, puede ser que no estén armados, pero claro, ya está entrando a mi privacidad y eso me permite a mí poder sacar a esa persona con algún tipo de fuerza. Pero si esa persona no viene armada, yo no puedo disparar. O sea, esa persona yo la tengo a cierta distancia, a metros de distancia, que yo sé que él estando allá y yo aquí no me puedo hacer daño, no puedo automáticamente dispararle. Ya si nosotros vemos que esa persona viene armada y está muy cerca de ti con esa intención de herirte o hasta de matarte, entonces ahí es donde yo podría disparar mi arma si la tengo. O hacer también como un llamado a advertencia, estoy armado, mantente donde estás porque ya entonces yo puedo usar mi arma. Si ya ves que esa persona se avalancia hacia ti, insiste en cometer el delito, entonces ya tú podrías defenderte, pero tendrías que llevar tus testigos de que te sentiste completamente amenazada. Claro, y yo imagino, Nixia, que para eso tienes que tener también bastantes testigos. Exacto. Porque estamos hablando de una situación en donde pueden haber muchas versiones y al final terminas tú perjudicado cuando lo que buscabas era defenderte. Yo de hecho conocí un caso de una persona muy cercana y me indicaba que el ladrón había entrado a su casa, ¿verdad? Se paró, sabes que en la medianoche a veces uno se levanta, va a tomar agua, y cuando se levanta a tomar agua, que ya se va a regresar, ve a un hombre parado. O sea, yo me muero. En su casa, claro. Estamos hablando de altas horas de la noche. Nadie va a pensar cómo reaccionar a eso. Entonces dice que fueron segundos mirándose, él se fue y él se fue a acostar como si no se hubiesen visto. Yo decía, yo no sé qué hubiese hecho. No, pero fue así, precisamente, no tenía arma, no tenía, no solamente fue como que una ración como disculpe y se fue, como si hubiese arrepentido. Bueno, la misma persona también tomó miedo, me imagino. Ay, me encontraron y aquí si me llaman a la policía ya estoy infragante y puedo entonces ya, tengo que responder a la ley. Así que me imagino que esa persona que fue a robar pensó, mejor me voy de aquí. Claro, pero ahora hay una realidad también. Cuando un intruso, porque lo llamamos así, invade tu hogar, tu espacio, tu familia, y esto pasa mucho también cuando tú tienes hijos, que estás como que es muy sobreprotector, tu primera reacción es lo que tengas en la mano o encuentres cerca, ya sea paila, lo que sea que pueda, o sea, porque la verdad, hasta en la oscuridad, tú no puedes definir si tienes arma o no y muchos de ellos no lo avisan, simplemente van como apuntando y haciendo. Entonces en ese momento no vale entonces ningún tipo de acción de parte de nosotros. Exacto, y ahí es donde tenemos que hacer la diferencia, los niveles o la proporcionalidad de la agresión. Si no tenía arma, yo no puedo sacar un arma de fuego. Si no tenía un arma blanca, por lo menos un cuchillo, no debo tampoco sacar un cuchillo. Es ilógico y a veces uno no lo entiende porque no es algo normal, pero se debe guardar esa proporcionalidad. Si simplemente me están insultando, hablando, me puedo retirar o ignorar a esa persona, no dispararle, no dispararle porque entonces ya no es un eximente de culpabilidad y lo que estoy cometiendo es un delito. Claro que a veces no se entiende, pero la ley lo enmarca de esa manera. Si quiero ser exonerado de cualquier culpabilidad, yo tengo que estar seguro que mi vida corría peligro o simplemente fue una amenaza. Claro, pero en ese momento de la vulnerabilidad, del momento de la acción, del robo, realmente primero te atacan los nervios. Exacto. Segundo, tú no puedes estar en la psiquis de la otra persona, me vas a violar, me vas a matar, me vas a robar. ¿Qué mismo me vas a hacer para ver cómo yo reacciono? En ese instante es lo que yo digo, que la gente tiene que tener, no sé, pues creo que los cinco sentidos bien puestos, pero los nervios te pueden atacar. Traicionar, prácticamente. ¿Qué pasa si te atacan los nervios y este hombre no tenía arma de fuego, como usted dice, ni arma blanca, pero entró a querer arrebatarme mi, bueno, quería violarme. Su integridad. Exacto. Ahí sí se tendría que revisar en el momento, hacer el estudio de la forma, la compostura de esa persona, cómo era, cómo era el hombre, yo una mujer, que somos más delicadas que ellos, cómo me voy a defender de ese agresor. No voy a, como usted dice, no voy a esperar que él haga algo para yo defenderme. Voy a tratar de repelerlo, pero voy a ver cómo era la forma de ser de ese hombre. Su tamaño, su, para, su contextura, exacto. ¿Qué podemos tener, hablando de las mujeres, qué podemos tener en nuestra cartera como herramienta de seguridad cuando, por ejemplo, estemos en la calle o no sé qué, los famosos sprays, eso se puede. Siempre se han usado los sprays, se han usado hasta las cuestiones de electricidad, que esto es algo muy delicado, que es algo muy delicado porque se tiene que saber lastimosamente utilizar. Claro. ¿En dónde, en qué parte del cuerpo para que no lastime a la otra persona y no me vaya la cama? Sí, pues, claro que yo tengo entendido que se te demanda mucho. Se supone que tengo que tratar de neutralizarlo, más no ocasionarle un daño. Neutralizarlo tendría que, exacto, es muy complicado. Y es la parte del temor que es la que no te va a dejar pensar qué vas a hacer. O sea, que puede la ley, puede la ley resguardar al agresor y culpar a la víctima. Lastimosamente, sí. Que yo no estoy de acuerdo. Lastimosamente, sí. Y hay muchas personas que ven su vida amenazada, llegas a mi casa, me golpeas, te robas algo. Y yo, si voy a los dos, tres días, pero como en son de venganza. Allí, si tú quieres como tomar la justicia en tus manos y no podríamos alegar una legítima defensa, porque los hechos deben de darse en el mismo momento de defenderte. No es que, bueno, él llegó aquí, desbarató, se llevó todo, ahora yo sé quién era, lo voy a buscar y me voy a vengar. Allí sí ya cambiamos el panorama. Tendría que ser en ese preciso momento que yo estoy sintiendo que mi vida está siendo amenazada. Bueno, las leyes siempre deben ser revisadas, ¿no? Sí, sí. Para mejorar. Totalmente, porque yo creo que siempre está la típica frase que dice, bueno, hasta que murió fue que entonces se hizo, deshizo y demás. Porque como bien mencionas, estamos hablando de un momento donde estamos, o sea, sufriendo, pasando o viviendo un riesgo bastante alto, por decirlo así. Sí, y el hecho de que tú reacciones, como que analíticamente es muy poco probable. Siempre uno va a agarrar lo primero que tiene y vas a tomar una acción por defensa propia. Y ha pasado mucho, por lo menos en casos de violencia doméstica, donde la mujer es agredida o viceversa, el hombre también. Sí, y se busca lo primero que tú encuentras, el palo, el objeto que tengo aquí y le... Palo, ¿y eso también tiene acción? Y eso también tiene acción. Pero allí tú tendrías que explicar por qué lo hiciste. Que llegó un momento en que ya tú te sentías que no podías controlar esa situación y la única forma de detener a esa persona fue con un golpe. Yo creo que yo me quedaría quieta, porque como soy claustrofóbica, si yo empiezo a pelear con esta pregunta, me quedo en shock. Así, en shock, no te mueves. Sí, pero no todo el mundo lo hace. Exacto, ¿no? Otros banderas, de eso no hay duda. Y la otra, que empiece a llamar y también que no te escuchen, porque también si ellos se sienten que tú estás como que amenazándolos, quizás no iban con el son de... o con la idea de quitarte la vida, pero al ellos verse, no sé, como que están siendo atacados, de una vez reaccionan así inesperadamente. Exacto. A mí me llama la atención que antes, aquí estaba también muy de moda el hecho de eso de los sprays, los vendían así en potecitos chiquititos. Ajá, y todo el mundo cargaba su cartera. Y yo recuerdo que yo cargaba uno también en mi llaverito y lo colocaba en mi carro, aquí como en esta parte, donde tú agarras, ¿sabes? Donde tienes la parte del tumor, lo que tú manejas y demás. Y recuerdo que me decía mi papá, bueno, obviamente no lo llegué a usar, gracias a Dios, pero a lo que voy es que lo tenía ahí y mi papá decía, bueno, esto definitivamente, uno va tu personalidad, el tema de la reacción y todo cómo lo tomas en esa situación. En ese momento. Porque el tiempo que te puede tomar a ti entre que, ok, entró la persona a tu carro e intentó robarte lo que sea, tú agarras eso, jales el pitonguito, le eches el pez en la cara, no mi amor, ya estoy acabada, robada, tirada. Lo normal es, bueno, tratar de, como dice la compañera, me quedo tranquila, me quedo, si vas a robar, bueno, roba, después que no me hagas daño y no pongas en peligro mi vida, no tengo por qué reaccionar. Pero si ya viene más allá, a veces ellos mismos se ponen hasta nerviosos, no saben utilizar las armas. Y entonces allí también ya tú tienes. Aquí está tipificado como normal dentro de la ley que toda persona puede tener, portar un arma o tiene que tener un permiso especial. Un permiso especial para poder utilizarla. O sea, porque, lo digo así porque, por ejemplo, en Ecuador los índices de violencia están muy altos, lamentablemente, hay mucha delincuencia, hay demasiada inseguridad y últimamente la alcaldesa pidió al gobierno nacional que diera el permiso para ser portadores de almas para poder defenderse. Wow, pero eso es tomar la justicia por sus propias manos. Por eso, le digo una cosa, un discurso que fue un poco criticado y muchos, y otros, bueno, que era lo necesario porque realmente está fuerte la cosa allá, por eso preguntaba cómo está acá en Panamá. No, y ese permiso también se prestaría para hacer cosas inheridas. Exacto. Para abusar, porque cómo me pruebas a mí que esa persona de verdad te iba a agredir, ¿ah? No, simplemente yo tengo permiso de portar un arma y la puedo disparar. Sí, es complicado. Y la puedo disparar. Bueno, recomendaciones, recomendaciones en general para hombres, mujeres que nos están mirando. Sí, claro, sabemos, no estamos preparados para un determinado momento, no sabemos cómo vamos a reaccionar si nos vemos amenazados, si nuestra vida está amenazada y es algo inminente, es un peligro real, así como nuestros familiares y nuestra propiedad privada, nosotros podríamos defendernos, pero tenemos que tener en cuenta, lastimosamente, que esa agresión que nosotros podamos provocar tenga el mismo nivel de la agresión que nos puede provocar una tercera persona. Si esa persona no está armada, yo no puedo sacar un arma inmediatamente y dispararle. Si esa persona tiene un arma blanca, tampoco, sí puedo utilizar una, pero habría que ver la medida y la proporción del daño que yo le puedo ocasionar a esa persona, no con ese interés de matar, porque ahí sí ya entramos en lo que es un delito, un homicidio, sino como tratar de neutralizar a esa persona, bueno, si voy a tener que usar mi arma porque viene, voy a dispararle a sus piernas, voy a dispararle a un brazo, pero no tratar de ocasionarle el daño porque entonces sería delicado nosotros poder defendernos y demostrarle al juez que en realidad estábamos en peligro de vida. Mejor practique defensa personal, usted le hace una llave. Exacto, y puede ser que hay personas que son karatekas o que sí pueden, que saben utilizar un cuchillo o un arma blanca, ahí es muy delicado, más si tienes conocimiento de que eso puede ocasionarle la muerte a otra persona. Tienes que saber cómo tú vas a utilizar la fuerza en contra de ese agresor. Increíble, suena, es algo como ilógico, pero también está la parte del derecho a la vida y que eso le corresponde a todos. Totalmente, Inicia, mira, antes de irnos nada más quería recordar, porque yo sé que estaba viendo en redes sociales, no recuerdo si fue aquí o dónde fue, donde un hombre había entrado a robar, creo que a un local de una persona y este lo amarró afuera y empezaron a patearlo y decía, ya no vas a volver a robar, no vas a volver a robar más nunca. Y el ladrón, que obviamente lo pudo robar en ese momento, indicaba y decía, discúlpeme señor, lo siento mucho, no lo quiero volver a hacer, discúlpeme, y lo estaba pateando, pateando, pateando. Ahí, en ese momento, definitivamente la culpa era para no el agresor, no el ladrón, sino la otra persona. Ya él pasó sus límites, ahí sí me estoy tomando la justicia por las manos, porque ya simplemente lo sacaste de tu local, te pidió perdón, bueno, ya deja irlo, pero si ya tú lo estás agrediendo y ahí sí le estás ocasionando lesiones personales y eso tiene una sanción, es un delito. Muy difícil, muy difícil esta cosa. Sí, gracias por habernos aclarado todas las dudas y lo mejor es que el televidente se quede tranquilo de que puede haber una defensa, pero no puedes. Una legítima defensa, pero tenemos que saber en qué momento poder aplicarla. Perfecto, bueno, eso es como más o menos hay que estudiarlo, como el álgebra. Claro, claro, hay que estudiarlo y estar clarito porque seguro muchas personas aquí no lo conocen y por eso pasan estas cosas. Lo primero que hacen es, vamos a hacer esto para que no vuelva a robar más nunca. Sarita, acabo, primero agradecerle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y acabo de ver que entró al estudio, señores, Bélgica y Santos Cano. Vamos a hablar del partido de ayer, que no muchos quieren topar ese tema, pero es necesario, hay que realmente como que analizar la situación. ¿Qué pasó con Panamá? Bueno, vamos a una pausa. Vamos a una pausa mejor, ¿no? Para hacer, tú sabes, para relajarnos. Gracias una vez más. Gracias a ustedes. Ya venimos.